Cuando hablamos de los derechos humanos de la primera generación, yo les mencioné que hablamos de los derechos políticos y civiles, donde las personas tienen que ser tratadas con igualdad y respetarse de su libertad. Entonces, ¿dónde se logró eso? De forma concreta fue en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tuvo un impacto enorme en todo el mundo, tanto así que los demás países empezaron a emular su ejemplo y a tomar en cuenta eso. Y otro fenómeno también histórico que hizo posible que los derechos humanos surgieran y se tomaran en cuenta en los demás países, sobre todo en América Latina, fue la independencia de Estados Unidos. La independencia de Estados Unidos fue un poco antes de la Revolución Francesa, fue en 1776. Y los líderes de la independencia de Estados Unidos tenían la misma ideología, la misma forma de pensar que los líderes de la Revolución Francesa. O sea, para ellos, el hombre debería ser el ser humano, el epicentro de la sociedad y deberíamos ser tratados con igualdad ante la ley. Y que hubiera una ley que estuviera por encima y que rigiera la sociedad y que esta ley tratara con respeto a todos, sin importar la religión que pertenecieran, sin importar la raza a la que pertenecieran, sin importar su orientación sexual, sin importar nada. Simplemente ser tratados con igualdad ante la ley. Entonces, eso es algo que hizo posible que surgieran los Estados modernos, los Estados modernos, la República con sus tres poderes, para tratar de implementar estos derechos. Ahora bien, cuando yo les expliqué de los derechos humanos, también les dije que estos derechos humanos tenían ciertos principios, ¿verdad? Que son como sus características. Y una de las principales que les mencioné en la clase anterior, que los derechos humanos son universales. Cuando decimos universales, que se aplican en todo el... se deberían aplicar en todo el mundo. Y porque en todo lugar donde hayan seres humanos, ahí hay derechos humanos. ¿Por qué? Porque hay otra propiedad de los derechos humanos es que son inherentes. ¿Qué significa inherentes? Que con el solo hecho de ser humano, pues ya tenemos derechos humanos. Nacemos con derechos humanos. Entonces, por eso la importancia de conocer estas características de los derechos humanos. Porque también sabemos que los derechos humanos son intransferibles. Yo no le puedo ceder mis derechos humanos a otra persona. Y otra persona tampoco me los puede ceder a mí. Los dos tenemos nuestros derechos y son intransferibles. Eso significa intransferibles. No se puede. Son inalienables, también se dice. Esas son las características de los derechos humanos. Eso va a venir fijo en el examen. Yo les voy a preguntar qué significa que los derechos sean intransferibles, que sean inalienables, que sean universales o que sean inherentes. Ustedes se van a tener que memorizar esos conceptos. Ahora bien, los derechos humanos son garantías creadas para que cada persona pueda desarrollarse plenamente en condiciones. O sea, nosotros en la sociedad, el objetivo de la ley es que nosotros seamos felices, les decía. ¿Y qué significa ser felices? Que gocemos plenamente de una libertad que nos permita desarrollarnos y vivir dignamente. Vivir dignamente es vivir con condiciones de igualdad, con condiciones de posibilidad de cumplir sus objetivos en la vida. De eso se trata. Ahora, las sociedades, lamentablemente, en la ley, en los papeles, todo se pinta bien bonito. Pero en la realidad, los derechos humanos no se respetan íntegramente. Hay países donde hay más respeto a los derechos humanos. Hay países donde prácticamente ni existen los derechos humanos, lamentablemente. Entonces, ahí es donde hace un papel importante las Naciones Unidas con sus organismos de tratar de presionar y de hacer ver a esos gobiernos de que tienen que recapacitar y tienen que reorientar su política hacia el respeto a los derechos humanos. Ahora, nosotros como personas, como seres individuales, también tenemos que conocer estos derechos humanos. Tenemos que reproducirlos, tenemos que velar por que se cumplan. Tenemos que denunciar el incumplimiento de los derechos humanos. Entonces, por eso es importante que ustedes los conozcan en la escuela o en el colegio. Se les menciona para que sepan ustedes cuáles son sus derechos como personas y puedan exigirlos también. Y también respetarlos de los demás. Ahora, cuando hablamos de los derechos humanos de segunda generación, estamos hablando de que son derechos económicos, sociales y culturales. Recuerden que los de primera generación eran derechos políticos. Estos son derechos económicos. Ahora bien, con los derechos económicos, hay que entender que tampoco es que alguien dijo de un día para otro, ahora van a existir los derechos económicos y todos tenemos derechos económicos. No. Tuvieron que pasar varios procesos históricos, tuvieron que pasar varias situaciones en el mundo para que se empezara a hablar de derechos económicos humanos en general. Y lo que más sobresale en esa historia de los derechos humanos con respecto a los económicos es la revolución industrial. Como lo van a ver en la clase de estudios sociales, probablemente en el tercer parcial, cuando vean sobre la revolución industrial. La revolución industrial ocurrió en Inglaterra. Ahí tuvo su epicentro. En Inglaterra empezaron a desarrollar cierta tecnología que hacía posible la masificación de los productos. Empezaron a inventar también medios de transporte, como la locomotora o el barco a vapor, que hacían que el comercio fuera masaje. Entonces la economía se disparó y el capitalismo empezó a dominar la economía en el mundo. Pero había un detalle, y todavía lo hay, que los empresarios suelen explotar a sus empleados para obtener mayores niveles de ganancia. Entonces en el albor del capitalismo, cuando surgía el capitalismo y estaba la revolución industrial, la gente que trabajaba en las fábricas, en los complejos industriales, eran prácticamente esclavos. Trabajaban 18 o 20 horas, trabajaban menores de edad, niños, mujeres embarazadas, no existían vacaciones, no existían derechos laborales. Habían capataces que prácticamente le estaban dando con un látigo para que se apuraran a trabajar. Entonces era un sistema esclavizante. Entonces mucha gente empezó a organizarse en estos países, como Inglaterra, como Francia, como Alemania, donde eran los más industrializados, y formaron los primeros sindicatos. Que un sindicato es un grupo de trabajadores que dicen, juntos podemos exigir, porque si una sola persona va y necesitamos mejores condiciones laborales, necesitamos un mejor sueldo, lo despiden y ahí se acaba todo. Pero si va un montón de gente, casi todos los empleados, entonces los empresarios se preocupan, porque todos están revueltos. Y sin ellos no podemos avanzar y vamos a perder mucho dinero, porque no se está trabajando. Entonces el sindicato le da un poder al obrero, ya que trabajando de forma colectiva puede exigir sus derechos. Y esto surgió después de la revolución industrial, cuando las situaciones eran extremadamente paupérrimas para los empleados. Y hay que también tener en claro que eso no ocurrió al mismo tiempo. Por ejemplo, en Honduras, los derechos económicos los logramos, los derechos laborales, hasta luego de la famosa huelga bananera, que ustedes lo tienen que explicar en la clase de estudios sociales. La huelga bananera que ocurrió en 1954 en Honduras, fue una gran manifestación de la lucha gremial de los diferentes sectores de la sociedad, que se unieron los trabajadores para exigir que hubieran derechos económicos en el país. Y lo lograron, lo lograron porque un año después aprobaron el código del trabajo en el país. El código del trabajo que especifica los derechos de los trabajadores, pero bien especificadito cuánto es su jornada que tiene que trabajar. Explica las medidas bajo las que tiene que trabajar, medidas de salud, medidas de higiene, medidas de prevención de accidentes. Especifica el derecho a la maternidad, los derechos que tiene la mujer embarazada, de que se le dé un periodo antes del parto para que se preparen para esa ocasión. Y también un periodo después del parto para que puedan lactar a su bebé. Entonces, es sumamente importante esto. Y esto fue ocurriendo en diferentes periodos, en diferentes países. En Honduras, como les digo, en 1954, con la huelga bananera, se logró que hubieran derechos económicos para los empleados. Entonces, toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos. Toda persona tiene derecho al trabajo, pero también en condiciones equitativas y satisfactorias. Equitativas significa igualitarias, sin menosprecio. Toda persona tiene derecho a formarse, a formar parte de un sindicato para defender sus intereses. También, jóvenes, en la ley hay derecho a la huelga. Las personas tienen derecho a protestar colectivamente, siempre y cuando no anden destruyendo, ¿verdad? O dañando la propiedad privada, porque no es ese el objetivo de una huelga. Pero sí tienen derecho a la huelga. Sí tenemos, mejor dicho. Ahora, con respecto también a esto, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, la alimentación, el vestido, la vivienda, las medicinas y los servicios sociales necesarios. Esto es parte de los derechos económicos, porque sin dinero, jóvenes, no se puede hacer eso. Si no hay una economía buena en la familia, bueno, primeramente en el país una macroeconomía y una buena economía familiar, difícilmente vamos a lograr tener o disfrutar de derechos económicos. Ahora, en América Latina es todo un dilema y un problema, porque la mayor parte de estos países sufren la corrupción de sus autoridades, entonces los derechos económicos no se respetan de la gente porque se roban el dinero. Los impuestos que pagamos para que se mejoren las carreteras, para que hayan medicinas en hospitales, para que hayan libros en las escuelas y sillas, se lo roban y entonces no se logra estos derechos económicos, sociales y culturales debido a personas que se quedan con el dinero. Esa es la historia de América Latina. Toda persona tiene derecho a la salud física y mental. Y para que usted tenga salud física, necesita descanso. Necesita también recreación. Por eso es que parte de los derechos económicos y laborales es el derecho a las vacaciones y el derecho a una jornada que no sea tan extenuante. Por ejemplo, ocho horas diarias está bien para una persona, pero aún así se le tiene que respetar por lo menos el domingo para que pueda descansar y estar en familia. Porque una persona no puede estar todo el tiempo en el trabajo y descuidar a su familia. Por salud mental tampoco, porque necesita distraer su mente. Durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho a asistencias especiales. En el caso de las mujeres que salen embarazadas, no las pueden correr del trabajo. Es un delito y se puede denunciar la empresa que corre a una mujer que está embarazada porque es un delito penado. Entonces, lo que hacen algunos empresarios que son malos empresarios, malas personas, es que les piden pruebas de embarazo a las mujeres para contratar mujeres que no están embarazadas y poderlas despedir si a ellos se les antoja. Es una forma de protegerse ellos de la ley. Pero es incorrecto éticamente. Entonces, en la empresa se le debe dar ese derecho a las mujeres para poder alimentar a su bebé. Porque una mujer que ya da luz a su bebé necesita forjar ese vínculo madre con hijo. Y la mejor forma y la única forma real, concreta, de forjarlo es a través de la lactancia. La lactancia tiene unos beneficios increíbles para el niño porque en la leche materna están las vitaminas y los anticuerpos necesarios para que el niño sobreviva. Entonces, por eso es que es tan importante que esos primeros 40 días, los primeros dos meses mínimo, la madre esté con el niño 24-7. Ahora bien, toda persona tiene derecho a la educación y estos serían derechos culturales. La educación primaria y la secundaria, obligatoria y gratuita. A la universidad no lo pueden obligar a meterse, ¿verdad? Porque no es obligatoria. Pero sí en Honduras hay educación universitaria gratuita o semigratuita porque las universidades cada vez las quieren privatizar. Pero en el caso de la autónoma, solo es que usted pase el examen y luche por conseguir un cupo y entra a la universidad autónoma. Ya de ahí va a depender el resto de ustedes que son una persona aplicada. Pero el derecho a la educación no se lo pueden quitar. No se lo pueden quitar tampoco por alguna incapacidad física o mental, sino que la educación se tiene que adecuar al estudiante. Porque la ley dice que si, por ejemplo, una persona tiene alguna carencia biológica, ya sea una persona que tiene problemas de audición, de visión o de movilidad, la educación tiene que buscar la manera de incorporarlo. Porque ese es el deber del sistema educativo, incorporar, incluir a las personas y no dejarlas por fuera, ¿verdad? Porque todos tenemos el derecho a la educación, es universal, es un derecho humano. Entonces se le tiene que incluir a la persona. Y de hecho, las empresas también, en los sistemas económicos, en el derecho económico, las empresas tienen que tener medidas, por ejemplo, baños especiales para las personas discapacitadas, con puertas anchas, con tubos alrededor para poder sostenerse. Tienen que tener rampitas y no solo gradas, porque una persona en silla de ruedas tiene que buscar la manera de subir o subir por una rampita. Porque por las gradas es imposible. Entonces las empresas tienen que hacer esos cambios en sus instalaciones, en sus edificios, para poder ayudar a que esas personas puedan también ser parte de la organización. Entonces todo eso está legislado, todo eso es parte de la ley. Que se cumpla, como les digo, ya es otra situación. Ahora bien, para resumir, los derechos humanos de segunda generación, podríamos catalogarlos de la siguiente manera. Toda persona tiene derecho a seguridad social y a obtener la satisfacción de estos derechos. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para defender sus intereses, los intereses de su grupo. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para que su familia pueda gozar de salud, de alimentación, de vestido, de vivienda, etc. Toda persona tiene derecho a la salud física y mental, que solo se logra con el descanso y la recreación, el tiempo en familia. Y durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho a cuidados y asistencias especiales. Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades, y la educación primaria y secundaria es obligatoria y es gratis. Entonces, espero que le haya quedado claro. Estos serían los derechos humanos de segunda generación, a grosso modo, o sea, de forma general, sin profundizar tanto. Pero la asignación que van a hacer ustedes es que en su cuaderno me van a hacer una reflexión porque, miren, la clase de cívica no es tanto de estar memorizando tantas cosas, sino de estar pensando y de estar reflexionando sobre nuestra realidad, pero también de cambiar nuestra actitud, ¿verdad? Cambiar nuestra actitud ante la vida. Ustedes van a hacer una reflexión ahí en media página de su cuaderno y me van a explicar, de acuerdo a lo que yo les expliqué, cómo está en Honduras la situación de los derechos humanos de segunda generación. Repito, en su cuaderno, en media página, como forma de reflexión, como forma de pensamiento, de análisis de ustedes, van a escribir en su cuaderno cuál es la situación de los derechos humanos de segunda generación en Honduras. Si para ustedes se están respetando todos los derechos humanos, si hay algunos que no se están respetando bien de estos derechos, si hay ejemplos en su familia donde, por ejemplo, la corrieron a su hermana o a su mamá porque salió embarazada, o hay que oye situación, entonces ustedes lo van a escribir en su cuaderno. Esa es la tarea, esa es la asignación. ¿Tienen alguna pregunta, señor?